Aquí tenemos como 40 toros disponibles para el ganadero que tenga por ahí necesidad de algún cementerio. Aquí en el Rancho El Progreso o el Rancho Manantial, ubicado aquí en la dirección. Si quieren ir al Rancho El Progreso, si quieren ver las madres de ellos y todo, para calar alguna vaca, la ordeña, también pueden hacer. ¡Suscríbete al Rancho El Progreso! ¡Suscríbete al Rancho El Progreso!